El plan está en movimiento. ¡Corre! No te preocupes, Simba. Estará bien. ¿Qué podría pasar? ¡No! ¡Kiara! ¡Sazu! ¡Adelántate! ¡Búscala! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le avisaré a Simba. ¿En dónde estamos? Estás a salvo. En las praderas. ¿En las praderas? ¡No! ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Y tú quién eres? Soy nada menos que el que te salvó la vida. Oye, yo lo tenía todo bajo control. No desde mi punto de vista. Vete de aquí, ¿quieres? ¿Qué estás haciendo? ¿Kobu?